La madrugada de este domingo, policías de Guadalajara detuvieron a un hombre quien presuntamente sería parte de los ladrones que azotan a la colonia Ladrón de Guevara en materia de robo a casas habitación. Fue cerca de las tres de la madrugada cuando oficiales de la comisaría Tapatía fueron alertados por una mujer, quien refirió que metros antes había percatado que un hombre caminaba por la avenida Hidalgo al cruce con Victoriano Salado Álvarez y portaba fajada a la cintura lo que parecía ser un arma de fuego. Los uniformados emprendieron la búsqueda logrando localizar a este sujeto metros más adelante. El ahora detenido al percatarse de la presencia policial intentó evadirlos. Sin embargo, pudo ser interceptado y tras hacerle una revisión precautoria, efectivamente el hombre portaba un arma de fuego nada más y nada menos que calibre .380. El señalado de aproximadamente 30 años de edad se mostró hermético al cuestionarlo sobre el arma, por lo que de inmediato se pidió mando y conducción de un agente del Ministerio Público en el ámbito federal, a quien deberá rendirle cuentas sobre la portación ilegal de la pistola. El arma que portaba este sujeto se acompañaba de dos cargadores, uno de ellos integrado al arma, con una bala a la altura de la recámara y listo para ser percutido. De acuerdo a presunciones, este sujeto sería parte de los delincuentes que azotan a esta colonia, ya sea para el robo a transeúntes o de casas habitación. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.